No te vas a andar. ¿Qué tienes aquí del coche? Estaba ahí enfrente. Yo cuando esa me la voy a pintar. Dejamos y péntate la vino. A no un momento que tenía algo yo. Déjame, porque esto no lo enseñó. Ya me he chocado. Vamos atrás. ¿A dónde voy? Esto para la calipita. Es que me he caído por el precipicio. Es marido. No te vas a andar. No te vas a andar. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ha hecho en un minuto, ¿eh? Ha hecho tres, pero lo ha hecho en un minuto. Da falta eso de John Silver. John Silver. Es que no tengo ni puta idea. No me sé ninguna. Sabía mi idea. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Me necesito de la silla de... Esta es la silla de los tomates. Lo que me daba desde aquí. Se me daba a la silla de los tomates y delicios. Le Marc Brown, ¿eh? Me gewece. Elor del Mar, ¿eh? En fin., se mealka. No me hace. Lo que me daba, lo que eats, lo que os bajaba. Lo que nos da, lo que afarra. Te la tienes agenciada, pero... No, no, perdona, échate la que quieras, chico. Vamos, después de ver cómo has tocado la guitarra. ¿Te agrada o no? Salud. ¿No? Te la tienes, si te lo tienes? ¿Qué te abrí? Detente, claro. ¿Vale? Sí. Tu tienes, ¿tú? ¡Pasa, te díba! La guitarra va a clavar, 3.000 euros. La guitarra va a clavar, 3.000 euros. La guitarra va a clavar, 3.000 euros. La guitarra va a clavar, 3.000 euros.